El mes de julio se vendieron 482 unidades contra 473 que se vendieron en el mismo mes en el 2012 lo cual nos da un ligero crecimiento del 1.9% que obviamente es importante seguir creciendo y en el acumulado anual se han vendido se han vendido 3.487 unidades contra 3.447 hasta el mes de julio del año pasado con un crecimiento del 1.2% afortunadamente seguimos teniendo crecimiento viene la mejor época del año pues todavía a lo mejor el mes de agosto sigue siendo con un crecimiento lento pero tenemos mucha confianza que desde septiembre, octubre en adelante hasta diciembre tengamos mayor repunte que nos ha ayudado obviamente por los planes de financiamiento que tiene cada una de las marcas en la plaza los modelos 2014 que ya están en varias de ellas así como los remates que están haciendo algunas distribuidoras con sus modelos 2013 o al menos 2012 que todavía quedan por ahí pues adicional que yo creo que ya es un tema que la vamos a dar vuelta a la página lo de la inseguridad yo creo que ya es un tema que afortunadamente quedó atrás y pues obviamente también hay muy buenas expectativas con el crecimiento de empleo en la plaza lo cual también nos debe traer por consecuencia crecimiento entonces el último de trimestre es el mejor para ventas es de los mejores que hemos tenido afortunadamente sigue creciendo este ramo que fue uno de los más castigados ¿seguimos con alta demanda de caminos? sigue creciendo la demanda de vehículos de lujo ya llámense vehículos de 8 cilindros que realmente esta plaza se caracterizaba por eso por vehículos de precio alto por lo que se le llaman vehículos de lujo entonces vuelve a ese renglón la industria y ahora lo podemos ver mucho más en la calle también se ve vehículos de lujo circulando